Grandioso Dios Grande y vencedor y en la primera vez La primera vez que yo lo vi correr Cuando me alejé Su corazón y quebranté De sus ojos derramaba lágrimas Y en la primera vez La primera vez que yo lo vi correr Cuando él corrió hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo vuelve a mí Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Cuando me alejé Su corazón y quebranté De sus ojos derramaba Lágrimas Y en la primera vez La primera vez Que yo lo vi correr Cuando él corrió Cuando él corrió hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí Dijo vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo vuelve a mí Y ante él Y ante él me arrodillé Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Cuando él corrió Cuando él corrió Hacia mí Luego me levantó Lágrimas me limpió Dijo vuelve a mí Y él se recostó Con sus brazos de amor Nueva ropa me dio Dijo vuelve a mí Y ante él me arrodillé Cuando él corrió Jesús corrió hacia mí Dijo vuelve a mí Dijo vuelve a mí ¿Qué debo llegar? ¿A dónde vengo? ¿A dónde voy? Es imposible notar el dolor que destruye tu interior ¿Y ahora qué hago? No tengo la esperanza que reviva mi valor Y las horas que pasan es como un día largo Que destruye tu amor y te hunde más en el dolor Levántate joven o sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos he sido Él llega sin condición Aunque hayas llegado a sombras y olvido Su amor alcanzará tu aviso Su gracia será tu abrigo Resaurando a tu corazón Hay tantos jóvenes que sufren hoy Ocultados sin temor Rodeados de abismo, desconsolación Que no encuentras solución Hoy joven te dijo Un nuevo día ha llegado ¿Dónde puedas comenzar? Todo va y olvido Jesús lucha a tu lado Ya no tienes que temer Que hoy Cristo te ha dado el poder Levántate joven No sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado Aunque hayas llegado a sombras y olvido Su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo Desaurando a tu corazón Levántate joven o sigas caído Dios sabe cuánto has sufrido No importa cuán lejos has ido Él llega sin condición Aunque hayas llegado a sombras y olvido Su amor alcanzará tu abismo Su gracia será tu abrigo Desaurando a tu corazón Caminando por las calles en un día de calor Ver caras tristes, angustiadas Juventud desesperada, sin temor Que el amor de Jesús es la solución Él es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso dale tu corazón Solo a Él, solo a Él Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Él te ayudará a vencer Él te ayudará a vencer, 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 a vencer Yo quien le encontré Te puedo decir Que el camino es, sí, verdad Solo a Él, solo a Él Que el amor de Jesús es la solución Él es la solución Transformando nuestras vidas con un toque de amor Por eso dale tu corazón Por eso dale tu corazón Solo a Él, solo a Él Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Él te ayudará a vencer Él te ayudará a vencer, a vencer Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón solo a Él Él te ayudará a vencer, a vencer Él te ayudará a vencer, a vencer Dale tu corazón hoy a Jesús, a Jesús Dale a Jesús Él te ayudará a vencer, a vencer No es lo que logre yo tener, ni aun lo que pueda ser No es que merezca yo su amor, porque he sido un vencedor Él me ama solo por una razón No fue que primero yo fui a Él, y luego Él vino a mí No hay ninguna condición para tener su amor Él me ama solo por una razón Mi gran necesidad, mi despalidez Yo no lo busqué, Él a mí me halló en triste condición Y me levantó, su amor me curó, no me condenó Y en su corazón, amante me aceptó No hay ninguna condición para tener su amor Él me ama, Él me ama, sin ninguna condición Mi gran necesidad, mi despalidez Yo no lo busqué, Él a mí me halló en triste condición Y me levantó, su amor me curó, no me condenó En su corazón, amante me aceptó Mi gran necesidad, mi despalidez Yo no lo busqué, yo no lo busqué Yo no lo busqué, Él a mí me halló en triste condición Yo no lo busqué, yo no lo busqué, yo no lo busqué Y me levantó, su amor me curó, no me condenó Y en su corazón, amante me aceptó Oh, si pudiese hablar la lengua de Cana Te diría un poco de la gloria Te diría un poco de la gloria Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana Te diría un poco de la gloria Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Donde noche no hay Y el cordero es luz Donde lágrimas no hay Oh, el cielo no es como la tierra Oh, no, no, no Oh, si pudiese hablar en la lengua de Cana Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor No me es posible describir las maravillas que vi Vi tablas de piedra en que estaban esculpidos en letras de oro Los nombres de los redimidos Después de admirar la gloria del templo Salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad Pronto oímos su amable voz que decía Vengan pueblo mío Han salido de una gran tribulación Y han hecho mi voluntad Sufrieron por mí Vengan a la cena que yo mismo serviré Nosotros exclamamos ¡Aleluya! ¡Gloria! Y entramos en la ciudad Vi una mesa de plata pura De muchos kilómetros de longitud Y sin embargo nuestra vista La abarcaba toda Vi el fruto del árbol de la vida El maná, almendras, higos, granadas, uvas Y muchas otras especies de frutas Le rogué a Jesús que me permitiese comer del fruto Pero me respondió Todavía no Debes volver de nuevo a la tierra Y referir a otros lo que se te ha revelado Entonces un ángel me transportó suavemente a este oscuro mundo A veces me parece que no puedo ya permanecer aquí Tan lóbregas me resultan todas las cosas de la tierra Me siento tan sola pues he visto una tierra mejor Oh si pudiese volar Cual paloma por cielo y mar Navegar y cruzar el cordón A un mundo mejor Donde noche no hay Donde noche no hay Y el cordero es luz Y donde lágrimas no hay Y donde lágrimas no hay Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor Te diría un poco de la gloria De un mundo mejor De un mundo mejor De un mundo mejor En la oscuridad de la noche, la tristeza y la soledad, sólo la luz brilla sin ser, visible a los ojos del mundo, la del corazón, el corazón de Él. Te arde de amor, lo puedes creer y puedes contar con Él. Así es Dios. Una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Así es Dios. Una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Así es Dios. En tinieblas yo caminaba y me diste tú la luz mayor, tú eres mi Señor, el Dios de Abraham, Dios de Jacob, también de Moisés, y quiere ser el tuyo también. Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se puede describir con palabras. Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, alguien que no se apaga, un latido eterno de amor. alguien que no se puede describir con palabras. Un vacío convertido en amor, la paz en el fracaso, un te quiero a mi lado, un te quiero a mi lado. Así es Dios. Así es Dios. Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, Dios es una llama que nunca se apaga, un latido eterno de amor, Ahora yo entrego mi corazón Reconozco mi Señor Que sin ti yo nada soy Por eso vivo, por Jesús mi Cristo Cambio mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Gracias hoy a Jesús que allá en la cruz Su gracia era morir Ocupando mi lugar Él llevó esa pesada cruz Ahora yo entrego mi corazón Reconozco mi Señor Que sin ti yo nada soy Por eso vivo, por Jesús mi Cristo Cambio mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Vivo por Jesús mi Cristo Vivo por Jesús mi Cristo Cambio mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús mi amigo La joya más preciosa Soy para Él Cambio mi muerte en vida Cambio mi muerte en vida Cambio mi muerte en vida Y ahora soy feliz con Él Y ahora soy feliz con Él Vivo por Jesús mi amigo Vivo por Jesús mi amigo La joya más preciosa Cuántos días Cuántos días El sueño Cuántos días ¡Gracias por ver! 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 Mi vida hoy rinde al Señor, cada momento sé fiel, otros que vean en ti su amor, pronto se rinden a Él. Usa mi vida, usa mi vida, para tu gloria, oh Jesús. Todos los días de hoy quiero ser, testigo tuyo, Señor por tu querer. Me guía Él con cuanto amor, me guía siempre mi Señor. Al ver mi esfuerzo en serle fiel, con cuanto amor me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No brigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. En el abismo del dolor, o en donde brille el sol mejor, en dulce paz, o en lucha cruel, con gran bondad me guía Él. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No brigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Tu mano quiero yo tomar, Jesús, y nunca desmayar. Mi senda junto a ti correr, pues eres tú mi guía fiel. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No brigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Y mi carrera al terminar, y así mi triunfo al realizar. No habré ni dudas ni temor, pues me guiará el buen pastor. Me guía Él, me guía Él, con cuanto amor me guía Él. No brigo dudas ni temor, pues me conduce el buen pastor. Dios entiende tus tristezas, Él ve tú llorar. Él te consuela y dice, contigo voy a estar Como buen pastor nos guía, nos da su protección. Paz perfecta da tu alma, amante salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano. Dios dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel. Dios me llevará hasta la eternidad. Cuando en la lucha falte toda nuestra fe, si es fuerte el enemigo, defensa yo tendré. Como buen pastor nos guía, es justo, santo y fiel. Hoy concédeme tu gracia, amante salvador. Él me sostendrá, Dios me guiará, tomará mi mano. Dios dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel. Dios me llevará hasta la eternidad. En horas de angustia, conmigo Dios está. No tengo dudas ni temores, refugio en aflicción. Él me sostendrá, Dios me guiará, Dios me guiará. Tomará, tomará mi mano, pues dice, aquí estoy, que por mí murió, que me guarde fiel. Dios me llevaba hasta la eternidad. Dios me llevará, Dios me llevará. Hasta la eternidad Todos mis tesoros pueden desaparecer Lo que amo hoy tal vez mañana ya no esté Pero a mi lado siempre alguien estará Mi vida cambiará, mis planes guiarán Cada día vuelvo a despertar por su poder Y su voz me llama cuando ve que caeré Encomiendo a Cristo mi camino porque sé Que si confío en Él, Él hará Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar Porque mis errores en el mar se olvidarán Y como la nieve tu pureza me darás Con cada segundo de mi vida que se va Entrego todo a ti y siento paz Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar En mi caminar Mi Señor, siempre estás tan cerca de mi corazón Tu amor jamás me abandonará Tu amor jamás me abandonará Que tu luz me mantenga siempre lejos del dolor En mi caminar En mi caminar En mi caminar En mi caminar Si miente de Abraham El segundo en la Trinidad Él es el Alpha y Omega El principio y el Señor En mi caminar En mi caminar En mi caminar Tu amor jamás me abandonará El primero en la Trinidad En mi caminar El creador, eterno rey, el Mesías, Señor Jehová El canto soy, Dios de Abraham Él es el alfa y omega, el principio y el final Él es Dios, Él es Rey, Señor Mi santador, Él es Dios Juan vio una ciudad, que no está aquí Juan vio una ciudad, oh si Él vio un trono de oro Juan vio vislumbrar, yo quiero saber todo De aquella ciudad, rodeando el trono De un mar de cristal, puede haber más ¿Qué podrá ser? Yo quiero ir a la ciudad que Juan vio Nueva Jerusalén Jerusalén Quiero andar por las calles de oro Y quiero correr junto a ángeles mí Jerusalén Descansaré a la orilla del río En la ciudad, ciudad celestial Juan vio al cordero, junto al león Yo quiero saber todo sobre esa ciudad Juan vio el día, más la noche no vio Solo el cordero Dios es nuestra luz Y Él vio que alababan al gran yo soy Es digno, digno de adoración Yo quiero ir a la ciudad que Juan vio Nueva Jerusalén Jerusalén Quiero andar por las calles de oro Y quiero correr junto a ángeles mí Jerusalén Jerusalén Descansaré a la orilla del río En la ciudad, ciudad celestial Jerusalén 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 Canten en voz triunfar Jerusalén 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 San Jerusalén есте Jerusalén En las alturas Dios Sala por siempre, por siempre en mí. Jerusalén, quiero andar por las calles de oro, y quiero correr junto a ángeles mil. Jerusalén, destrozaré a la orilla del río, en la ciudad, ciudad celestial, ciudad celestial. Jerusalén, Jerusalén, ciudad celestial, ciudad celestial. Real sacerdote Ahí en el cielo Aleluya Aleluya Nuestro abogado Ante el Padre eterno En el templo hecho por Dios Por Dios Detrás del velo El lugar más santo Aleluya Oh, Aleluya Investigando Limpia las faltas De aquellos que Él redimió Mis faltas borraré en el santuario En el santuario Me une más a Él En el santuario En el cielo Provea Provea así para mí En el santuario En el santuario En el santuario Me une más a Él En el santuario 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 Gracias por ver el video. 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 Dándote hoy hoy salto 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 salto